Como siempre, las canciones que ustedes han hecho éxito para todos los chilobos y las ñatas ¡A busca de mi tierra! Así como tú sabes, está la música en el viernes ¡A pinta el abrigo y el sol de pecho de mayo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!